¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo lo estás pasando? Espero que muy bien. ¿Ya me conoces? Soy tu panita Pincelaz. Hoy vamos a hablar del titán nuevo. Vamos a ver cómo funciona realmente. ¿Será que va a encajar en la meta loca que tiene Liga Campeón, Liga Maestro? Bueno, ya te voy a dar mi análisis, mi opinión personal y me gustaría que tú me dejes la tuya si la has probado, ¿sí? Ok, antes vamos a sortear 5 de estas armas. Son las medianas. Escucha bien, las medianas. 600 metros. Hacen un daño decente. No las he sentido chetadas, pero últimamente están haciendo un buen desempeño. Si utilizas 4, si utilizas 3, sí sientes que hacen bastante, bastante daño, ¿sí? Ok, ¿qué tienes que hacer y cuándo se acaba el sorteo? Este es un sorteo semanal. Mañana miércoles se acaba. Tienes un día prácticamente hoy y mañana vas a participar. ¿Qué tienes que hacer? Dejas tu ID y tu plataforma en los comentarios. Y ya yo tengo una lista donde puedes ver luego si ganaste, ¿sí? Ok. Los ganadores del sorteo del evento que se llamó YouTubers vs. Desarrolladores. Bueno, más o menos el día lunes, creo, lunes o quizás antes o el martes, no sé qué día, Pixonic va a anunciar sus ganadores. Ellos también hicieron un sorteo, así que yo ese día anunció los míos para que haya más o menos, pues, igualdad. Allí, ¿sí? Ok. Vámonos con el video del Titan. Vamos a ver las habilidades, cómo funciona para más o menos analizar la meta, lo que hay actualmente, ¿sí? Ok, fíjate. Tiene dos habilidades. La primera se llama Electricar Lazo, como un lazo eléctrico, ¿sí? Y prácticamente lanza la habilidad en frente del robot enemigo, ¿sí? Lo pone lento y aparte de eso, el Titan se puede sanar a sí mismo, ¿sí? Bueno, de verdad que esta parte de sanación interesante. Si el enemigo mantiene la conexión, ¿sí? Y hasta el final de la habilidad recibe un daño significativo. El daño es bastante cuando son robots viejos, ¿sí? Yo te voy a mostrar un gameplay y vas a ver que me lo hacen y pierdo la vida muy rápido porque son robots viejos que no tienen puntos de defensa, no hay drones de 4, no hay microchip de 4. Y eso es un punto que hay que analizar cuando uno va a decir si esto va a funcionar o no en la meta actual, ¿sí? Ok. Y la otra, Bypassana, se llama ahí prácticamente es igual que la habilidad del Vavana, ¿sí? El Titan aumenta a velocidad y se vuelve invencible durante unos segundos, ¿sí? Prácticamente es igual que el Vavana es habilidad. Ok. Vamos a ver dos preguntas que me surgen y alguna gente de la comunidad me lo dijo, ¿sí? Por allí hay un amigo que se llama Gepak que ayer dijo que cuando el Titan activa el Face Shift, por así decirlo, sí, la trascendencia, ahora se llama Bypassana. Bueno, no puede agarrar balizas. Supuestamente no puede agarrar balizas. Yo de verdad no testé esa parte, pero luego sí se me vino a la mente. Y ayer en un directo que hice, el amigo dijo que según no puede agarrar la baliza, sostenerla, ¿sí? Defenderla, así como con el Vavana, que entra a Face Shift y pierde la baliza. Entonces ya eso es un punto súper recontra que me era negativo, ¿sí? A pesar de que te haga la otra habilidad, que te pone lento, te hace daño, ¿sí? Ok. Algunas personas me dijeron que la primera habilidad, el lazo eléctrico, no te deja agarrar la baliza. Yo de verdad tampoco testé eso porque no lo vi por ningún lado, ¿sí? Entonces pues de verdad que dije capaz, sí o no, pero igual a mí me parece que eso no afecta en nada la jugabilidad hoy en día. Y te voy a explicar por qué. Aquí está el gameplay. Utilice robos viejos. Realmente quería sacar el titán, así que no voy a hablar del gameplay, ¿sí? El titán en sí. El titán en sí tiene un tamaño muy pequeño, un tamaño muy pequeño, lo cual pues fácilmente lo puedes confundir con otro robot. No parece titán en ese aspecto, ¿sí? Eso no significa que no vaya a funcionar, ojo con eso. Pero estéticamente me parece que tiene un tamaño muy pequeño. No es imponente, no mete miedo, ¿sí? Ahora, las habilidades. La habilidad en sí de poder aumentar velocidad está interesante. Ojo, está interesante. Puede ser que lo puedas equipar con algunas que otras escopetas. ¿Por qué no? Las escopetas siempre son interesantes. Pero de verdad, de verdad, que mi opinión personal es que este titán no va a encajar en la meta. Y por una sencilla razón, que es armas, la Pentaruel y la otra, ¿sí? Este titán tiene un anclaje alfa y dos betas. Las betas no hacen mucho daño de las armas esas. Te estoy hablando de las armas que hacen daño a todo el mundo, ¿sí? Las armas de titanes que se abren y le hacen daño a todo el mundo. Las que realmente hacen daño son las alfa. Entonces, allí el titán Muromets va a seguir haciendo mucho más daño. No sé si te ha pasado. A mí me ha pasado. El Muromets me destruye en tres segundos un titán nivel 150. El Minus. Y bueno, por allí ya lo veo mal a este titán nuevo, ¿sí? A pesar de que pueda utilizar tres veces Fate Shift. Eso no significa que lo va a salvar porque yo utilizo mucho Error Vanna. Y lo dejé utilizar en dominio debido a eso, ¿sí? A pesar de que utilicé tres veces la trascendencia, me lo matan. Entonces, esa habilidad no la vuelve. O sea, no vuelve al titán súper, súper buena opción. Más bien pienso que va a ser lo mismo que pasó con el Heindal. El Heindal es un titán interesante. Puede ser un titán de soporte muy bueno. Pero actualmente vale caca en contra de los otros titanes que sí marcan la diferencia. Y hay que entender que el luchador, que es el titán más fuerte hoy en día. Tiene un escudo reflector que va a ser nerfeado. Pero lo va a seguir teniendo, ¿sí? Y lo otro son los módulos pasivos que ahorita le puedes colocar más vida, que hace más daño. Eso se va a poner de meta, ¿sí? Y aparte tiene el salto que eso es súper competitivo, ¿sí? Los que jugamos en Liga Campeón, Liga Maestro, saben que el luchador está extremadamente chetado en ese aspecto. Y con las naves de soporte prácticamente se vuelve invencible a pesar de que le hagan daño, etcétera, etcétera, ¿sí? Así que estas dos habilidades del titán nuevo aquí no nos vamos a conseguir ya. Fíjense la habilidad que me hace. Ahorita me hace un eléctrico lazo, ese lazo eléctrico. Así que las habilidades del titán a mí en lo particular no me parecen ni competitivas ni tampoco interesantes. Fíjate el tamaño, una carga de tamaño, ¿sí? Ahí aplicó la habilidad del Face Shift. Y aquí me va a aplicar la otra habilidad a mí. Me hace fuego y obviamente que me hace daño y pierdo a ese robot. Ahora imagínate que sea un Kepri. Que sea un Kepri con un Drone T4 y Microchiste T4. ¿Tú crees que eso lo va a matar aquí entre nos? Yo de verdad que no. Lo dudo mucho. Las armas que te cierran van a ser nerfeadas. Esa arma está chetada inclusive en el T3 Server. Pero también van a ser nerfeadas. Y no lo dudo mucho realmente que este titán vaya a ser una muy buena opción. Me gusta la velocidad. Ahora, eso sí me gustó. Tiene una muy buena velocidad. Sí, tiene un buen manejo. Tiene un tamaño pequeño. Lo cual me gustó en otros mapas. Siento que pues no choca tanto. Va fluido. Sí, en ese aspecto me pareció bueno. Sí, sigue siendo bonito e interesante. Pero prácticamente no tiene para mí una habilidad que vaya a marcar la diferencia. O lo vuelva extremadamente competitivo en el campo de juego. Si todo lo que te estoy diciendo es si juegas en Liga Maestro y en Liga Campeón. Ahora, estas escopetas nuevas. No sé de qué va a escopetas que lanzan pelotas. Yo sé que lanzan mini pelotitas las escopetas. Sí, no me sé el nombre. Pero ya esto pues tiene demasiada dispersión estas escopetas. No sé cómo vaya a terminar. Porque es que uno medio analiza las cosas y de repente todo cambia. Sí, sale en el tercer vez distinto. Y no sé cómo vaya a salir al final. Pero esta versión del Titan India. Yo en la particular. No la tendría en mi hangar. No la considero competitiva. Fíjate la velocidad. Interesante. Puede aumentar la velocidad con los Face Chiefs. Y ya cuando llegue a la baliza me parten en pedazos. Así que no la veo así como que algo súper, súper competitivo. Yo sigo insistiendo que el Muromet está demasiado chetado. Con las armas que te ciegan. Que van a ser balanceadas. Pero también está muy chetado con las armas. Pantaruel. Esa que le hace daño a todo el mundo. Hace demasiado daño. Y más que todo es por los espacios de los módulos para Titan. Es lo que vuelve tan chetado al Muromet. Porque le puedes colocar full, full daño. Y bueno, en esto el Titan India también se queda atrás. Así que no lo veo súper competitivo. Déjame tu opinión acerca de este Titan. ¿A ti qué te pareció? Si ven que fallo demasiado estas escopetas. Es porque precisamente, precisamente. Se dispersan demasiado. Es como que van lentas y no van en el blanco. Bueno gente, espero que este análisis te haya servido para saber de qué va este Titan. Y no se te olvide participar en el sorteo que está activo. ¿Qué es esto? Te lo vuelvo a mostrar rapidito. Son 5 de estas armas. Así que tienes chance de ganar y tener una de estas armas. No las veo tan chetadas si usas 2. Pero ya cuando son 3 y 4. Realmente se hacen daño. Pero no matan a un Kepre. Si no matan a un Kepre. Si el Kepre viene y te parte. Si es un mapa pequeño. Vienes, se acerca y te parte en pedazos. Con las escopetas. Las escopetas nuevas. Pase amor. Para todo el mundo. Bye bye.